Buenos días, amigos y amigas, me encuentro aquí con mi tiendecita, si lo alcanzan a ver, ¿tienes como te llamas? ¿Cómo tienes? Yorana, ella me va a ayudar en esta ocasión a preparar este delicioso platillo, que es tinga de pollo, sopes de tinga de pollo, vamos a ver los ingredientes. Tenemos medio kilo de pollo almorzado, tres cebollas, teletronal tamaño, silenciada, corte culiana, 40 gramos de tinga de pollo, un jitomate más o menos de buen tamaño también, un ajo, un diente de ajo, cebolla de sal al gusto y pimienta. Chile negro, chile ancho, vasilla como lo que conocen en algunas partes, ya cocida. Queso rallado, 200 gramos y frijoles, una latita de frijoles. Bueno, lo siguiente va a ser, vamos a moler el chile, los chiles secos, chile ancho, vamos a hacer los chiles. La licuadora. En el vaso de licuadora, ¿verdad Yorana? Sí. Entonces, vamos a hacer los tonos. Son tres chiles negros y dos chiles anchos. Con el mismo candillo, con el que se coció, lo vamos a licuarlo. Lo pasamos a... Ya que está bien molido el chile, lo vamos a colar. Bueno, amigos y amigas, ya cuando el sartén está bien, el aceite en el sartén está bien calientito, vamos a vertir la cebolla. Vamos a freírla. Debe de chillar para que se coza bien, para que se coza bien. Estos tienen que quedar así, de izquierda, en color blanco. Que se como dicen algunos compañeros, transparente, ¿verdad? Que no sea tan tan transparente, pero sí queda sazonado. Le pusimos poquitos, aceite, es mejor poquitos, aceite. que mucho como pueden ver amigos respetar adquiere este tono quiere decir que ya esta listo para retirar el chile lo vamos a colar se queda con la bruta ah que chile que nada mas que lo que no debe el sobra es de arriba y lo vamos a dejar sazonar unos 5 minutos recuerdan amigos que anteriormente ya los ingredientes ya venia la sal, la pimienta, el comino todo lo que se ocupa ponerselo aqui le bajamos tantito de fuego porque vamos a hacer lo siguiente como sale aqui de jitomate su ajito chico chico pimienta, sal al gusto y un poquito de comino hay que agarzar un poquito nada mas para que no sepa tanto con muchos alimentos es una cosa con medida poco 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 ya una vez licuada esta mezcla y que esta hirviendo nuestro con la cebollita vamos a vertir esta otra y revolvemos como pueden ver amigos va agarrando un buen color y un exquisito aroma lo dejamos hervir unos 2 minutos nada mas ahora Johanna eh pasame por favor el pollito delicioso verdad a ti te gusta mucho el pollo Johanna si? te gusta mucho? bueno se lo ponemos aqui al guisado y revolvemos esa es la consistencia que debe de quedar amigos que quede asi espesito que no quede muy aguado porque hay que recordar que esto va a ser para hacer unos sopes y debe de quedar asi espesito esta es la consistencia pueden ver esto queda muy sabroso ahora hay que dejar que hierva otro poquito sii ya probamos el guisado esta muy exquisito muy sabroso pero a mi gusto le falta un poquito mas de sal le vamos a poner otro poquito de sal como les dije esto ya es al gusto de los comensales de las personas verdad cuando ustedes preparen esta receta ustedes van probando de acuerdo a su gusto asi va a quedar esto ya esta hiriendo esta hiriendo se esta sazonando esto practicamente ya esta lo dejamos saliendo lo dejamos saliendo amigos esto ya sazono lo suficiente ya tomo un quedo con un sabor exquisito amigos bueno ahora lo que vamos a pasar a la mesa a continuacion vamos a proceder a servir la tarjeta a ver Johanna hay un ratito muy bien aqui niña vamos a ver aqui ya tenemos los sorbesitos que previamente ya se hicieron ahora tomamos el sorbesito le ponemos su pisadito su tinga que enrique ricos estan quedando ahora les vamos a poner su quesita vamos a poner un poco su quesita vamos a poner un poco su quesita bueno amigos como ven estos sorbesitos no llevan frijol porque? porque a mi nietecita no le gusta mucho el frijol le gusta mas asi ahora vamos a preparar unos con sus frijolitos estos van a ser para mi estos van a ser para mi? exactamente ya se que a ti no te gusta el frijol a muchas a muchas de las personas que nos estan observando tampoco no les gusta mucho el frijol entonces por eso hicimos de las dos formas si no les gusta con queso tambien sin queso el resto de verdad como ven ahora yoana nos va a hacer un favor de degustar el platillo es lo que mas le gusta probarlo a ver yoana toma un sope el que gustes y prueba vamos a ver 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 que tal te gusto? como esta? rico rico que bien mira las camaras que si les gusto nos den un like y se suscriban al canal verdad? diles denle like denle like denle like denle like denle like denle like bueno amigos eso es todo por hoy muchas gracias gracias